Este video es de solo 8000 likes. Ahí está. Eres un albañil en una construcción. Durante estos días, tu patrón les ha notificado a ti y a tus compañeros, que el gobierno de la ciudad, les ha encargado la tarea de realizar un puente, el cual conectará a la ciudad con un pueblo cercano, y que los trabajos de construcción empezarán en un par de días. Pasan los días, y la construcción comienza. Pasan los meses, y la construcción del puente casi se ha completado. Sin embargo, uno de los maestros de construcción te comenta, si puedes quedarte un turno extra, debido a que la obra necesita acabarse lo más pronto posible. Llega la noche. Y al estar acabando los detalles de una varilla, el maestro te manda a llamar y te comenta, si puedes bajar por una herramienta que se ha caído en el hoyo de una columna. ¡Claro! ¡No! De repente comienzas a escuchar un ruido... ¿Qué pasó chat que vamos a ver hoy? Vídeitos, vamos a estar de chico. ...que proviene de la superficie. Rápido el concreto. ¡No! ¡No! Y115 ha canjeado esta carta. Mods, ¿me pueden pasar mis dos cofres de Streamlots que los canjee Puffy? ¡Oh, Puffy! ¿Ya escucharon Mods? ¡Puffy! ¡Hijo Puffy! Verga, yo creo que se murió enterrado. ¡Verga! Septiembre 2017. ¡No! ¡Tlalnepantla, México! ¡Amigo, ¿qué pasa en México? ¡En serio! ¡Casi todos los void memes de este canal son mexicanos! ¡Qué verga pasa en México! ¡Qué verga! Incidente. Los enterrados de Tlalnepantla. ¡Ay, santo cielo! ¡Oigan, ¿por qué los plátanos se quedan aquí? ¡Bro! ¡Cáete, maldito plátano! Emi, ¿qué prefieres? ¿Salir en un manga o en un cómic? En... Cualquiera. En cualquiera. Bueno, un manga sería... Pues, bueno, pero un cómic. Pero no lo sé. Y así concluye el tutorial de cómo ser un edificio XD. ¡Uy, me pidieron cambio de outfit! ¿Quién fue? A ver. Moraleja, no trabajes de más semi-cookies de... ¿Hay algún mod? No hay mods, ¿verdad? Sí, Mizuki, ¿puedes comprobar quién... ¿Quién fue? Decirme cuál... ¿Cuál... Eso? Eso. Por favor. Te lo ruego. No por nada es México mágico. México mágico. ¡Oh, poggers! La magia está en eso. ¿Cómo? ¿Qué? Yo no he dicho nada. ¿Qué? Eres un adolescente feliz, ya que en estos días, después de mucho tiempo, has estado saliendo con tu amiga, y el día de hoy, por fin le preguntarás, si quisiera ser tu novia. Han pasado los días, y en tu vida se respira la felicidad, puesto que ahora, tienes novia, pasan los meses, y conforme pasa el tiempo, comienzas a sentir que la relación comienza a complicarse. Sin embargo, no sabes cómo hablar con tu pareja, pasan los días, y después de abusos... Vergas, no sé si se escucha. Ay, gracias por los dos sentidos. Buenas tardes, Semicookies. Hoy es el cumpleaños de Choco, y es un gran fan tuyo. Me preguntaba si le podrías mandar saludos. Linda tarde. Por supuesto, un saludito enorme a Choco. Muchas gracias por ver mis directos. Te lo agradezco mucho. Muchas gracias por los bits, bodoque. También te lo agradezco mucho. Y what the fuck, están haciendo justo... ¿Y lo escuchan? Ah... El brrrrrr del techo. What the fuck, están haciendo... ¿Por qué? ¿Por qué justo ahora? ¿Bro? ¿Bro? ¿Ahora se ponen a... No sé cómo se llama eso. Taladrilla. Construcciones. ¿Bro? Es decir, el taladro. Taladrilla. Taladrar. Taladrar. Eso, taladrar. Taladrar. Ok. Por parte de ella, has decidido que la relación debe terminar. Así que te dirij... Dime. ¿Por qué? ¿Están taladrando a la vecinita? La vecinita tiene antojo... La vecinita... Yo no sé qué... Gato. Bro, pero ¿por qué justo ahora? Y se escucha ahí el... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tienes que decir... ¿Por qué? Después de hablar las cosas por un rato, tu novia te comenta que está de acuerdo en terminar la relación. Si es que es lo mejor para los dos. Así que como último favor, te comenta si puedes llevarla a su casa en tu moto. ¡Claro! Llegan a su casa, y esta se despide de ti. Así que procedes a arrancar tu moto. 29 de diciembre de 2017. Gualeguaychú, Argentina. Incidente. Nair Galarza. ¿Cómo? Eres un adolescente, el cual últimamente ha tenido problemas de dinero. Sin embargo un amigo te comenta. Emi, inicia directo el vecino, que taladre dice. Literal, o sea empecé directo y empezó. Míralo, míralo. Pon la canción, un pato, start to bed. Ok, después. Que pueden sacar buen dinero, si cruzan la frontera con tu país vecino, para comprar ropa y así revenderla. Aunque un poco dudoso de la oferta de tu amigo, decides tomar la oferta. Puesto que tu... Amigo, que yo pedí el cambio de tu outfit. Oh, ¿puedo irse? A ver, espera. Entonces, ¿cuál quieres, papu? Dime, dime. Tu situación, cada día es más crítica. Por lo cual le das tu parte del dinero a tu amigo, y este te indica, que debes de ir a la frontera y una vez que hayas cruzado esta, tu amigo te encontrará del otro lado. Así que procedes a cruzar migración. Al llegar al otro lado, notas que tu amigo no está por ningún lugar. De repente, este te marca por teléfono, y te comenta que fuiste un tonto en confiar en el ya que debido a tu ingenuidad, fue bastante fácil engañarte. No puede ser. Sin embargo, aunque cargas con un poco de... ¿Te compró Disney? Sí, me compró. No, ¿te imaginas que me denuncie por llevar esto? ¡Pogers! Muchas gracias por la sub, te lo agradezco mucho, Benito. O que sumiso, si eres un sumiso, eres un sumiso. ...de dinero. No sabes si este te alcanzará para comprar algo y poder revenderlo en tu país. Sin embargo, decides hacer el intento. A pesar de no ser mucho, has logrado comprar algunas cosas. Con el poco dinero que llevabas. Sin embargo, debido a que ya no cuentas con dinero para el autobús. Decides regresar a pie hacia la frontera. Hola amigo. No. ¿Tú no luces de por aquí, cierto? No. No. ¿Por qué? No. ¡Verga! 10 de febrero 2021. Cauca, Colombia. ¡Que justo les iba a decir eso! ¡What the fuck! ¡Justo les iba a platicar sobre esto! ¡Sobre esto! ¡Sobre esto! ¡Qué mierda! Pensé que era otra cosa. Pero justo les iba a hablar sobre esto. O sea, iba a esperar a que hablase para yo. ¡Qué mierda! Esperen, esperen. Les voy a contar. Porque me contaron esta historia. Yo quedé loca. Esperen, esperen. Es que al parecer, al parecer, hay un puente que lo flipas acá. Bueno, y las cosas que tiran a la gente por ahí. Y yo dije, ¿cómo no? Pues esto no, esto es poco común, ¿no? De que, no, eso no pasa. Bueno, pasa que hay un río, una hueá, no sé. Y me contaron que, tipo, mi madre tiene un amigo que me contó que a veces iba por ese río, ¿no? No sé a qué cosa, pero pues iba por ese río, pasaba por el río. ¡Güeyón! ¿Y saben lo que veía? Veía cuerpos muertos pasar por el río. ¡What the fuck! ¡What the fuck! Y yo le dije, ¿qué? ¿Qué güey hay? ¿Cuántas veces viste eso, no? Tipo, pues, lo normal si lo ves, pues... Bueno, no es muy normal si lo ves, pero... Me refiero, si lo ves, pues, lo llegas a ver una vez, ¿no? Pues una vez, dos, como mucho. Pues, no, no, supongo yo. Me dijo que casi siempre. ¡Amigo, what the fuck! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Qué güey! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Y me dijo que había una época en la que más, porque había como una pelea entre guerrillas, una güeya, que yo quedé loca. Y mi madre me dijo, no, sí, yo también, yo vivía cerca, yo en plan, ¿qué? Y morí, morí, yo morí. Yo dije, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es esto posible? ¡Oh! Bueno, en fin. Que quede loca. Y eso era lo que les iba a hablar, justo les iba a hablar sobre, o sea, en Colombia, el río Cauca o algo así, es que no me acuerdo cómo se llamaba, pero sí era por ahí. Incidente. Silvano Oblitas Cantado. Sí, 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 es muy, muy turbio. Amy te pidió outfit mate, ok, vamos a cambiarnos, ¿por qué me piden el outfit mate si les digo que está mal hecho? Si es verdad, la mayoría son de incidentes muy desafortunados, eso lo sé yo y arroba Amy Out Context, ya que somos también de Colombia. ¿En serio? No manches, sí, 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 sí. Yo no tenía ni idea, y yo me cagué toda, y yo dije, muy bien, yo no voy a salir de casa nunca más. Le dije, mamá, si yo antes no salía de casa, ahora menos. Y se río, y se río. Es un youtuber mexicano, al cual le gustan hacer exploraciones urbanas. Un día al estar visitando la sierra en un pueblo de México, un taxista te comenta, que muy profundo en las montañas, existe una cueva, a la cual se tiene prohibido ir, ya que en ella se realizan trabajos de brujería. ¡Vaya! ¿Ustedes creen en la brujería? Te piden ese outfit porque pega contigo Amy Cookies Wajaja. No pega conmigo, ¿vale? O sea, literal fue el primer outfit que tuve con Chitimari. Sí, sí, a ver, hagan una encuesta, porfa, Mots, si hay alguno, si no, pues nada, ni modo. ¿Aquí en Chile es Ceres de Pobla? Yo soy más de Pobla XD. ¿Pobla? ¿Qué es Pobla? Pobla, ¿eres de Pobla? Oye, ¿tú eres de Pobla? ¿Cómo? ¿Qué? De nada, gracias, Tarso. Después de pensar las cosas por un rato, decides que esperaras a que caiga la noche para explorar la cueva ya que sería un épico video para tu canal. Bueno, yo creo en la necromancia porque me levantas el muerto. ¿Eres? Pero... Muy bien. Sales de tu hotel y te diriges a la cueva. Llegas a esta y comienzas a grabar. No se... Buen, grabas. ¿Y por qué no mejoras ese outfit ya que es el más solicitado? Sí, es verdad, debería de hacerlo. Debería de hacerlo. Voy a... Está bien, lo voy a hacer. Bro, basta de taladrar, conchitumare ahí. Tamare, métete el brr por donde te entre, conchitumare. Porque la gente tiene prohibido venir aquí. Dime. Yo sí creo en la brujería porque una vez un amigo pateó una pelota de fútbol con sus huevos. ¿Qué? Pero... ¿Qué dicen? Es que lo peor es que ustedes no lo escuchan, ¿vale? Porque... Pero cuando me quedo callada no lo escuchan, pero yo escucho todo el rato el... Pobla es población o barrio Glitch Cat. ¡Ay, no sabía! Pobla, población, ¡ah! Realmente es solo una cueva sencilla. ¡Oh! Sí lo escucho, ¿ves? Amigos hemos encontrado... Encima lo escuchan ustedes también, ustedes también escuchan el brr. ¡Ah, se callaron! Muy bien, gracias. Por fin te callas, conchitumare. No. ¡Volvió! Tremendo bauker con percutor incluido y torsión automática. Buena herramienta tiene tu vecino XD. ¡Bro, what the fuck! Es que, what the fuck! No creo en la brujería, pero la respeto y más cuando voy a la sierra. Yo también la respeto, tipo, yo no sé si creer o no creer, la verdad, no sé, no sé, yo no sé, porque pues no he vivido nada como para poder decir sí, creo en eso, pero lo respeto por si acaso. Es como decir, no sé, no creo en los fantasmas, o sea, no sé, yo no sé, yo no sé. O sea, tal vez sí, a lo mejor un día se me apareció un fantasma y yo qué sé, y me asusta, o a lo mejor no. Para pensar, señores. ¿Emi no se mueve porque está desactivado en esa app le picas a un botón de candado y ya se mueve a y por ciento como haces los avatares? Con las manos. No, tipo, dibujo, lo rigueo, ¿por qué me golpean? Y vuelves a hacer brrrr. ¡Brrrrr! ¡Maldito! ¡Maldito! Anuel, bebecita, BRRRR. Se está marcando unos buenos traps ahí, el brrrr, brrrr, baby. Mira, mira, brrrr. ¡Ah! ¡Ah! ¡Puta madre! Hado una caja aquí dentro, veamos qué tiene adentro. ¿Qué es esto? ¡Verga! 16 de octubre 2019, Veracruz, México. Incidente. Youtuber Fernan Vlogs, termina encontrando restos humanos en cueva. ¡Emi taladro! ¡Verga, qué! Youtuber Fernan Vlogs termina encontrando restos humanos en cueva. ¿Cómo? Tremendo concierto de Anuel te están dando y tu quejándote XD. ¿Verdad? Un conciertazo. Fernan. ¡Ponichan! ¿Ah? ¿Cómo? Agüevo México mágico. ¿Docs? ¡Verga! Prrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. ¡Me cagué toda! ¡Me cagué toda! ¡Me cagué toda! ¡Espera, no! Esto mejor no... Tipo, vi eso y me cagué toda. ¡Me cagué toda! ¡Eran vacas! ¡Eran vaquitas, chicos! ¡Son vacas! ¡Emi, si quieres, ve a gritarle por la ventana mientras nosotros conspiramos contra ti! ¡Son vacas! ¡Son vacas! ¡Tranquilo! ¡Son vacas! ¡Son vacas! Yo también me asusté. ¡Son vacas! ¡Son vacas! Tranquilos, tranquilos, son vacas. A mí se me hace que Emi se está quejando porque a Noel no la invito al concierto. ¿Cómo? Red-bajo ayuda canjeado esta carta. Te paso el trabalenguas por el chat, ¿verdad, Sumisa? Sí. Eh, Joker, muchas gracias por haberse visto. Hola, Emi, hermosa, ¿cómo estás? Apenas voy llegando de que me perdí. Emi Cookies Love, Emi Cookies Love, Cheers 100. No tengo mucho, estuvimos hablando y acabamos de empezar los video-reacciones. Bueno, direct-reacciones. Estos son mis últimos bits y lo que quiero decir es A. A. ¿Sabes yo lo que quiero decir? Estoy harta. ¡Ay, se cayó! ¡Ay, no! Y me ponen un este del taladro. A ver, un taladrador taladra con el taladro mientras el perro está taladrando al taladro con el taladro. ¿Qué? ¡Espera! Un taladrador taladra con el taladro mientras el perro está taladrando al taladro con el que taladra el taladrador. ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero! ¡Au! 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 ¡A la verga, mil bits! He muerto. Vacas, qué aburrido. Yo quería cadáveres XD. ¿Cómo? Pero, oigan, ¿cómo que qué? No. Ahora sí. ¿Qué? ¿Cómo que mil bits? What the fuck? Muchas gracias. S.I.I.I. Gane una nueva camisa. ¿Cómo una nueva camisa? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Eh? Muchas gracias. En serio, mil bits. Es un chingo. Thank you. Muchas, muchas gracias. Hola, soy nuevo. Acabo de conocerte. Un gusto en mi Cookies Love. Hola, Chender. Bienvenido, bienvenido. Espero que disfrutes por acá. Y, bueno, usualmente no hay un prrrr de fondo, ¿vale? No te preocupes. ¿Ok? Usualmente no hay un prrrr de fondo. Alexis, muchas gracias por suscribirte. Te lo agradezco mucho. Thank you. ¿Por qué me tiran cosas? ¿Por qué me tiran cosas? Por grupos de personas bastante poderosas. Un día al terminar un show, una persona entra a tu camerino y te comenta que a su patrón le gustan mucho tus canciones y que estaría dispuesto a pagarte una buena suma de dinero por una presentación privada. Aunque algo asombrada por la oferta, le comentas al hombre que es muy amable de su parte. No, chinga tu madre, yo lo haría. Deme plata, yo lo hago. Oye, ¿puedo hacer una pregunta? Claro, dime. Claro, claro, por supuesto, dime. Pero que no está interesada. Conchetumare, te están dando 50 mil millones de dólares y tú lo rechazas. ¿Qué te pasa? Pasan los meses. Y el día de hoy te tocará dar uno de los conciertos más grandes que alguna vez hayas hecho. Así que pros... Verga, la van a matar. ¡E-M-I-I-I-I! ¡Me están molestando! Diles algo en mi Cookies Cry. Dejen a Amy en paz O les pego ¿Así? Amy ese video de las vacas Es el primer video de la exploración La cabeza se ve en el segundo video Que esta debajo no se ve mucho Pero sorprende la reacción del chico Deberías verlo Pero es que me da miedo verlo en Twitch la verdad Me da miedito verlo en Twitch La verdad Me acaba de llegar una notificación De que Darkzone está haciendo stream XD ¿Y quién te preguntó? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? ¿Qué me importa si estás haciendo stream? ¿Qué me importa? Gracias Amy Cookies Love De nada Mire, quédate en mi stream ¿Por qué te ibas a hacer el stream de él? Estás en este, quédate aquí Calladito Aquí ¿Ok? Escuché que dijiste que eres de Colombia Pero también he escuchado que te expresas Con expresiones mexicanas Valga la redundancia XD Sí Y también con chilenas, argentinas Y españolas Tengo un montón de O sea, literal O sea, yo el otro día estuve viendo Un video, ¿vale? Estuve viendo un video Donde decían que las vituers latinas Tenían un problema ¿Anima? Amy, estés muy sumisa Para hacerte caso Le hacemos bullying a quien queremos Bueno, en fin Lo que estaba diciendo Que Estaba viendo que Habían dicho Que las vituers latinas Tenían un problema Y eran Su forma de hablar ¿Por qué? Porque tienen un O sea, tenemos un dialecto Muy Muy basado En donde vivimos ¿No? Pues, por ejemplo Ryumi Tiene un Un acento costeño ¿No? Lunaria Tiene un acento Chileno Nimu Tiene un acento Argentina No, argentino Perdón ¿No? Pues eso Entonces, ¿qué pasa? Que Según ellos Decían Que las personas Se sentían Cómodas Solo si eran de ese país ¿Me entendés? Entonces Ese era como el problema Según ellos De las latinas ¿Qué pasa? Que Que yo Yo no sé cómo me sentí O sea, me sentí como ¿Qué hago? Es que no formo parte De ninguna O sea, yo me sentí Como verga Arroba Emi Out Context Agradece Que no estoy XD Porque Porque Fíjate que yo Yo No tengo un acento Fijo No, es como Ahí No sé Emi Basada Salúdame Claro, un saludito Enorme Rapscord Saludito El Betolive Ha canjeado Esta carta Creo que es peruana Habla con jerga Costarricense No tengo ni idea ¿O no conoces ninguno? No, no Yo solo conozco a ¿Cómo es? A A Ryumi Que tiene el acento Costeño Y yo O sea, yo debería Tener el acento Paisa Porque yo Hola vecina Taladra Hola vecina Hola vecina Estás haciendo directo Y no puedo hacer ruido Así Luego Suwi Estaba viendo Suwi es de Argentina Igual se le nota Porque ella dice mucho Boludo O vainas así Cállate Boludo O algo así Dice Bueno, dice Boludo Y eso es Argentino Si estares Peruana Y esto es De Honduras ¿Has visto? Me sé todo el lore Me sé todo el lore Madre mía Soy una máquina Bueno, en fin Eso era lo que yo estaba Yo estaba leyendo Ah no mames Sí, soy paisa Soy paisa O sea, literal Yo creo que A todo el mundo Todo el mundo Ama el paisa Y Y a mí se me fue El este El acento Sí A mí se me fue Todo el acento Ya eso Estar no ¿Qué? ¿What the fuck? ¿Por qué dicen que es argentina Y mexicana? ¿Qué weá? Es peruana Es una come palomas No le crean, eh Come palomas Es una nana Que come palomas Por eso se quedó chiquita Qué acosadora Amy Cookies Panic A mí me gusta Tu linda mezcla De voz española Y colombiana Amy Cookies Es perfección Amy Cookies Love Ay, gracias Gracias Me alegra Me alegra Ya ahora sí Estos son mis últimos bits Y lo que quiero decir Es no se nos se me ocurre nada Ay, está bien Muchas gracias Por darme tu suerte Luego Yo ahora que lo pienso No conozco A ninguna Ninguna Btuber Ecuatoriana Ninguna, eh Cero Y De Panamá Puede ser que sí Creo que sí Pero de Ecuador Es que tipo Tampoco conozco Ningún youtuber Ecuatoriano, eh Tipo Es que los ecuatorianos Se desaparecen ¿Dónde están los ecuatorianos? A ver, cuáles Venga Que digan yo Los ecuatorianos Con orgullo Ahora no sale nadie Es como Paraguay Que no existen Vamos ecuatorianos Con orgullo Muy bien Muy bien Natalan Muy bien Muy bien Natalan Es ecuatoriano Pensé que era mexicano No manches No manches Natalan Es ecuatoriano Boogers Tú, en caso de que estés viendo El que me dijo que Eto era de México Me cago en tus muertos más frescos No, es de Honduras Es de Honduras Por eso le va mal el internet a veces A la mayoría de los colombianos Nos reconocen por el acento paisa Y es terrible por U Que una vez estuve de viaje Y me ofrecieron harina en mi cookies XD Ay, no manches Yo creo que a mí me van Tipo Yo creo que cuando yo empiece a conocer a gente Me van a No sé Descuida, jaja No está mal Al contrario Me siento cómodo En mi cookies love En mi cookies love Está bien Me alegra Yo creo que cuando vaya por la calle Y vaya conociendo más gente Me van a estafar Porque pues yo tengo pinta O sea, no tengo pinta Con Gina Misora O Luna Ay, les voy a contar algo Sobre Gina Sí, sobre Gina Les voy a contar algo Esperen, ya les cuento Eh, porque yo tengo piel muy blanca Que yo sepa Natalan Es de Guatemala Es de Guatemala Entonces, ¿de dónde? ¿Qué youtuber es ecuatoriano? Yo se lo conozco Ah, no manches Doctops es ecuatoriano Enchufe TV también Yo soy de Venezuela Yo soy de... Bienvenido, papu Tiene internet Gracias por los 200 bits Era broma ¿Dijiste estafar? Perdona, aún tengo traumas de eso Parabuno, ¿qué onda? Ya comiste Son unas ratas, weón No, no se te va la luz Ultra ratas Bueno, sobre Gina El otro día estaba viendo Un video de Gina Que ella decía que Tipo, era un clip Donde ella decía Que veía a VTubers latinas Y yo dije Oh, qué genial Ve VTubers latinas Bro, y su chat Era todo diciendo No, no las mires No, ni se te ocurra No, aléjate de eso No Re haters, ¿viste? No, no veas VTubers latinas Y yo dije No Sí, la de Wactor La de Wactor Y yo, no, ¿por qué? ¿Por qué? Qué malo de tu parte No ves que se está aguantando El hambre por verte Ay, no No Y entonces pasa que O sea, en realidad Lo decían Por el tema Que pasó hace tiempo De Nimu, ¿no? Yo creo Pero es gente Que no No supera el pasado What the fuck Nimu ya cambió mucho Creo yo ¿Sabes? O sea Es que What the fuck Re haters No, no vean VTubers latinas Bro Bro Y yo me sentí Tipo Mi única posibilidad Oye, una última pregunta Jaja ¿Cuál es el lore De ser sumisa? Un mod Me empezó a llamar sumisa Cuando todos me llamaban Dominante Y todos me empezaron A llamar sumisa De meme Y hay muchas personas Que me dicen sumisa Sin saber que Nunca fui sumisa Muy bien Puedenlo seguir Procedes a salir Al escenario Vaya Qué buen concierto Una vez acabado El evento Te diriges Al aeropuerto Para tomar un avión Que te llevará A otra ciudad Verga La van a matar A mi se me fue La luz dos horas Y justo cuando volvió Empezaste directo Oh, poogers ¿Viste? Era el destino Para que me vieses Uy Y me viene el ojo Subes al avión Y este despega A mitad del vuelo Uno de tus ayudantes Te comenta Que un fan Te regaló Un obsequio Antes De subir al avión Y que te lo manda Con mucho cariño Así que procedes A abrir el regalo Y ves que hay Una nota en él Si no quisiste Tocar para mí No tocarás Para nadie más Les dije Tienen que tocar El lore comienza Por el mod Pero sigue vivo Por haberlo aceptado Serlo según sé No, yo nunca lo acepté Por eso chicos Tenías que Tenías que recibir La plata Y seguir a lo suyo O sea Con cierto Recibe plata Y sigue a lo suyo O sea Sale ganando Sale ganando Pero no Verga Plata o plomo 9 de diciembre Plata o plomo Plata Aunque digan que soy Un bandolero Donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar ¿Estás segura? Los clips dicen otra cosa ¡Cállate! Monterrey, México Incidente La cabrón al cielo Verga Jenny Rivera se llamaba ¿Quién es esa? Yo no la conozco Se acabó el video ¿Esta es esta señora? ¡Ay no mames! ¡Eso fue hace poco! ¿Por qué fue hace poco? ¿Eso hace cuánto fue? ¿Por qué? Porque estoy ya ¿Por qué? ¡No mames! ¡No mames!